El 12,6% de la población, tendría lo que venimos a llamar esta soledad crónica. La soledad está más extendida en la juventud. Vemos que 28% de los jóvenes entre 18 y 34 años se sienten soledad no deseada. Va descendiendo en la edad adulta a un 18,9. A partir de los 75 años es cuando la soledad vuelve a subir. El 12,6% de la población, El 12,6% de la población,